Sí, 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 vamos, yo la hago de Alito, tú la hago de... Tú eres el brother Lorenzo. Bueno, tú eres el brother, bueno, tú eres el brother Lorenzo. Bueno. ¿Este es el 13 de noviembre? Es del 13 de noviembre del 2019, pero ya ahí se empezaba. Presidente, ¿tienes inconveniente que busque a René para ver cómo está apagado tu presupuesto? A ver que tú, este micrófono está apagado, ajá. Sí, bueno, aquí el brother Lorenzo. Andan nerviosos, tranquilos. Es que, ¿sabe qué licenciada? Estamos improvisando, tratando, tratando de... Que sigue apagado tu micro, a ver. Es que no quiero que se vayan sin nada. Aquí vamos. Siempre vivimos bajo este temor de cuándo nos cortan, cuándo se va la señal, ¿no? Así es. A ver, entonces sí, empezamos, empezamos. El 13 de noviembre del 2019, el brother Lorenzo. Presidente, ¿tiene inconveniente que busque a René para ver con él el tema del presupuesto? Le dice el brother Lorenzo en la plática. Adelante, vamos a apoyarte con todo. Ok, habla con René de primera cuenta y cuenta con nuestro apoyo. Y el otro, en la reducción también del tiempo, ¿eh? Vamos con todo, a defender al INE con todo, ¿eh? Ya sabes, los brothers se defienden. Gracias, presidente. Abrazo de brother. Hermano, necesito un favor urgente. Te va a llamar, Marcela, por un tema para registrar el día de hoy, hermano, a mi secretario de finanzas. Hay que darle de alta en el INE, por favor. Su secretario de finanzas hay que darle de alta en el INE. Ok, ok. Ok, gracias, Lorenzo. Sí, siempre amable, Lorenzo. Muchísimas gracias, hermano. Nada más dime, ¿con quién lo veo? Directo. Y este necesito verte para que me digas cómo declarar con todo el respaldo al INE. Mándame aquí unas líneas discursivas. Mira, también ahí se mandan a decir cómo... A modo, a modo, a modo. Ahora se entiende... Que le haga las declaraciones, Lorenzo Cordobalito, para que declare bonito. Presidente, como quedamos, mándame el oficio escaneado al correo. Lorenzo.cordoba.ine.mx. Esperan a que llegue el original en mi oficina. O sea, yo te adelanto el trámite para que... Ya adelantadito. Que somos brothers. Sí, claro. Mira, este es el presupuesto del INE explicado y desglosado en grandes rubros de gasto. Padrón electoral, monitoreo, fiscalización, etc. René y Fernando Galindo ya lo tienen, ¿eh? Pásenle. Abrazo. Listo, perfecto. El dedito. El dedito. Muchas gracias, mi querido hermano. Muy bien el documento que me mandaste con todo, con todo, hermano, ¿eh? Equipo, somos equipo. Eso. Muy agradecido, Alito, ¿eh? Sí, sí. El 3 de febrero del 2020. ¿Me puedes tomar una llamada, hermano? Eso. Gracias. Gracias. Ay, abrazo. Nos vemos pronto y te encargo para tener una reunión con el registrador colombiano que te aprecia y te respeta. Abrazo fuerte, hermano. Te veo la otra semana. Gracias a ti, mi estimado Alejandro. Cuenta con ello. Alejandro es un buen amigo. Ay, si lo quiere, pero lo quiere, no disimula. Aquí del 6 de febrero del 2020, querido presidente, me dijo Gerardo Triana, que platicó contigo, que aprecio mucho el respaldo y el acompañamiento. Urge vernos. Abrazo fuerte. Ya estaban tejiendo. Y sigue. Sí, aquí hay mucho, hay mucho, el brother. Cuenta con todo mi apoyo y con todo mi respaldo, hermano. Bueno, ya estamos. Abrazo fuerte. Ya le dije a Triana que adelante. Gracias, va un abrazo. Así se quieren, hay mucho apapacho. Lorenzo, amigo. Hay nada de cueriza. Lorenzo, amigo. Espero que estés bien, eh. Mañana van a ver un tema muy importante para nosotros. Ojalá apoyes, eh. Te pido todo a tu ayuda, eh. Lo traigo, mi estimado presidente. Nos reunimos con Marcela. Estamos estudiando para ver qué podemos hacer. Ay, sí, ¿verdad? Le echa cerebro. Gracias, ayúdame, mi presidente. Te agradezco mucho todo tu apoyo. Sabes que aquí tienes un amigo, un aliado permanente con todo. Muchas gracias. Yo espero que sea de éxito la reunión de mañana. Y gracias por todo tu apoyo. Lo valoro mucho. Es excesivo. Hay consenso en apoyar con una interpretación que les pueda ayudar con el tema de los estatutos. Hasta le das arreglada, ¿no? Sé que está tu mano ahí metida. Sabes que te lo aprecio mucho y te lo valoro mucho. Y te mando un abrazo cariñoso. Ni digas. Estoy convencido que a los partidos hay que fortalecerlos. Sí, sobre todo si son de prive, eso digo de Morena, ¿verdad? Muchísimas gracias. Te debo una, ¿eh? Una más. La del 31 de julio. Listo. Ya votamos la autorización para que el CPN haga las modificaciones estatutarias. Hasta les modificaron el estatuto. Extraordinario, mi querido amigo. Muy agradecido. Muy agradecido. Hay que estar atentos porque los de Morena, su dirigencia nacional, va a querer ir al Consejo Nacional de Salud por el tema de las elecciones y hay que estar atentos. Y tú dime, ¿cómo te ayudo? Trato de brothers. Brothers del 31 de julio. Sí, está cantado. Tendrán que hacer presión para evitarlo porque frente a eso no tenemos margen de maniobra. Ahí sí estaban perdidos. Estaban en las manos de Alito, ¿no? Y claro, pues Alito ya dio su palabra. Él es de palabra. Trato de brothers. Yo voy a apretar con eso. Ya lo verás, ¿ok? Mañana tengo reuniones con ellos. Amigo, te eché una llamada y te mando un abrazo. El 13 de agosto. Mi querido amigo, porque se hablaban con frecuencia. Ya ni el Romeo me habla tan seguido. Mi querido amigo, estoy muy atento de todo el tema y en lo que necesites. Estamos aquí listos para apoyar, ¿ok? Y reconocerte y agradecerte tu apoyo como siempre en todos nuestros temas. Muchas gracias. Aquí estoy, atento. Trato de brother. Sí, sí, sí. Trato, pero de super brother, ¿eh? A ver si nos vemos para echarnos un café pronto. El echar está sin falta de ortografía. Gracias, Alejandro. Están desatados. ¿A quién le echaría la culpa de que es quién estarán desatados, eh? Sí, dime en qué ayudo, eh. Yo he estado declarando y voy a sacar una declaración internacional como presidente de la COPALI, si te parece, para decir que han habido elecciones en otros países. ¿Cómo ves? ¿Cómo apoyo? Tú dime, yo tú dime. Buena idea. Ayuda mucho. Lo voy a hacer, ¿eh? Y te mando un abrazo, brother. Eso ya se lo agrego, pero te agradezco todo el... Este es el 13 de agosto del 2020. Te agradezco todo el apoyo para el tema del partido, con todo lo que hemos avanzado en nuestro consejo y nuestros documentos básicos. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Ay, pues ya saben, los gristas, ¿eh? ¿Quién los ayudó a la fregadera, eh? Y del primero de septiembre. Primero de septiembre del 2020. Mi querido hermano, ¿qué día podemos tener una reunión con los diputados del PRI de la Comisión de Presupuesto, eh? ¿Qué tiene que ver? Estoy atento y quiero apoyarte con todo, con el presupuesto del INE, para tener estrategia e inteligencia en la ruta. Y ya hablé con varios de los grupos parlamentarios, para jalar juntos, en equipo, incluyendo a varios de Morena. Siempre habrá algún traidor, ¿no? Sabes que aquí estoy muy atento en lo que yo tenga que apoyar. Te agradezco mucho. Ese es el último escollo que hay que superar antes de la elección. Platiquemoslo pronto. Abrazo. Claro, la lana, la lana que querían para que les dieran al... El 29 de diciembre del 2020, para no tener una fría Navidad. Muchas gracias por tu mensaje, querido presidente. Es muy importante reivindicar a las instituciones en el Vendaval, en el que estamos. Mil gracias. Va un abrazo fuerte. Qué reivindicada le dar Lorenzo al INE, eh. Qué reivindicada, papito. Lo hago con la firme convicción de que tengas claro que soy un aliado tuyo y del Instituto Nacional Electoral. Yo soy de palabra, hermano. Me comprometo, cumplo, darle con todo y vamos en equipo. Cuenta con ello. The Brothers. Lo sé, Alejandro, y te lo aprecio mucho. Ojalá y nos veamos antes de las fiestas de fin de año. Ese es de diciembre del 9, de diciembre del 20. Sí, listo. Va que va. Pido que nos busquen un espacio. Abrazo fuerte. Igual de vuelta, amigo. Mi querido amigo, te mando un abrazo cariñoso. Que la pases muy padre con los seres queridos. Feliz cumpleaños. Ay, ya sabemos que es en diciembre. Se te quiere, se te aprecia. Mil gracias, querido Alejandro. Te mando un abrazo de vuelta con mucho afecto y agradecimiento. Brothers. No, 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 pues hay cariño, ¿no? Gracias.